El personal de Cruz Roja Hermosillo está preocupado por el aumento y la frecuencia con la que se están suscitando los accidentes automovilísticos en la carretera 100. Guadalupe Ayala, jefe de socorristas, aseguró que desde hace meses los conductores han dejado de obedecer los límites de velocidad e incluso llegan a negarle el paso a las ambulancias, o bien se van detrás de ellas exponiéndose a un accidente. Estamos sintiendo que cada fin de semana hay un accidente fuerte, entonces esta carretera sí está considerada una de las más fuertes, una de las más peligrosas y la verdad sí nos preocupa, sí nos preocupa tanto que en el pueblo alemán el personal hace reforzamiento para activar las ambulancias y estar al pendiente, y tanto en Bahía de Quino igual, es un tramo muy peligroso, la gente corre a bastante velocidad, el acotamiento no es un carril, inclusive el 53 para adelante hay boyas en el acotamiento, aún así te quieren echar para un lado. Comentó que en la mayoría de los percances están involucrados el exceso de velocidad y el alcohol, principalmente en los jóvenes. Ante ello, hizo un llamado enérgico a los conductores para que cuando vean una ambulancia con luces encendidas, cedan el paso y no se vayan persiguiéndola, ya que podría ocurrir un accidente. No respetan ni las unidades de emergencia, sí aprovecho ahorita este medio para hacer un llamado, que cuando vean un vehículo con este código luminoso auditivo nos ayuden, que con precaución se abríen y nos dejen el paso, simplemente no se vayan detrás de la ambulancia, porque en un frenón, inclusive alguna punchadura del vehículo que tenga que frenar, se van a impactar con nosotros y pueden mencionar. Entonces sí les pediría el apoyo ahí para los que transitan por estas ruas. Con imágenes de Martín Aguilar, informó para Noticias Telemax, Afdel Ramero.